Compañero, muchas gracias. Buenas tardes. En este momento me acompaña la doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Tórax. Doctora, pues advirtiendo que para la próxima semana se podría venir un colapso en la sala de atenciones de pacientes del COVID aquí en el Tórax. Si nos puede especificar la información que ustedes manejan ahorita y todas las cifras de pacientes con esta enfermedad. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues fíjense que nosotros estamos advirtiendo a la población de que no hay que confiarse. Hemos estado viendo cómo han incrementado los casos detectados en Teucigalpa ahorita con la realización de más pruebas. Obviamente cada caso positivo tiene varios contactos. Recuerden que esta enfermedad es muy contagiosa y muchos de estos casos también van a salir graves como los que tenemos actualmente en la sala de cuidados intensivos. En este momento tenemos tres pacientes en la unidad de cuidados intensivos, dos de ellos bastante delicados. El otro pues creemos que sí va a salir y el día de ayer nos ingresaron tres casos más sospechosos. Ninguno de ellos pues estable, entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener esta experticia en andar haciendo todos los exámenes necesarios. Con esto de las presiones que hay para ya no el aislamiento domiciliario, esto representa un problema. Se entiende la necesidad del pueblo de salir a comprar alimentos. Ojalá que el gobierno supiese manejar mejor esto, ¿verdad? En darle alimentos a la gente más necesitada. Pero sí nos preocupa que ya empezamos a ver de alguna forma la ola que empieza su subida. Y esto pues definitivamente que es preocupante. Ya vieron ustedes el caso de la mortalidad que tuvimos, ¿verdad? Solamente esta paciente tiene varios contactos. Aquí tenemos a su esposo. Está también delicado. Y con estas quemas que han habido en Tegucigalpa, pues esto también representa otro daño extra más a nuestro ya sistema respiratorio inflamado. Hay que tener más cuidado en esto, ¿verdad? Tener todavía más medidas de bioseguridad de protección. Recordar que esta enfermedad pues da muchos síntomas que pueden ser muy inespecíficos. Esta quemada de nuestros bosques hace que disminuya las concentraciones de oxígeno, que nos sintamos todos con cansancio, con dolores de cabeza en la mañana, con irritación en la nariz, con irritación en los ojos. Entonces puede inclusive a malinterpretarse como síntomas también. Y la otra cosa pues que Tegucigalpa ya es también diría yo una zona de guerra donde ya con solo estar en Honduras se considera que uno ya tiene factor de riesgo. En cuanto a la capacidad del centro, de la sala de atenciones de pacientes del COVID, ¿cuál es el porcentaje de capacidad en el que está actualmente? Relativamente vacío, como le digo, la sala solo tiene tres sospechosos, cuidados intensivos tiene tres. La sala de cuidados intensivos tiene una capacidad para cuatro camas en este momento. Se quiere abrir hasta ocho, ¿verdad? Esperemos hacerlo. Y las otras salas vamos a tener aproximadamente el manejo de COVID especialmente. Yo creo que andaríamos casi en 100 camas. Entonces podríamos decir, doctora, ¿se podría venir un colapso la próxima semana? Podría haber un incremento de casos y esto pues es algo que lo tenemos que estar considerando desde ya. Bueno, agradecemos a la doctora Zoya Pasosa, pues advirtiendo a la población a no confiarse, a tomar las medidas de bioseguridad, ya que el hospital, la sala de atenciones de aquí, del tórax podría sufrir una saturación si hay un repunte de casos aquí en Tegucigalpa. Así que compañeros, con esta información retornaré con ustedes a estudios principales.